Ahora llega el Grupo Super Changos, Producciones Revilla Records, Jere Revilla, Robin Revilla, Robertito Revilla, El Papi TV, Grupo Super Changos, Se Llama, Se Titula, Óyeme Acordeón, Tema Nuevo, Disco Nuevo, Lanzamiento de Gordito Celular, Grupo Super Changos, Se Llama, Se Llama, Se Llama, Oye, Mi Acordeón, Si Señor, Producciones Revilla Records, Jere Revilla, 10 de la 10, Taber Vaca, que nos salude tu amante Gordito, saluda al 10 de la 10 mami, Único y original Óyeme acordeón Grupo Super Changos Y ese Jerez Revilla Desde Barranquilla El que hace la pura maravilla Cusa Güell Super Tacos del Cuñadito Ese vampiro de la coyotera Su amor Diana Hoy para sus peques Diego Lili Cacho Mi compadre vampiro Y su amorcito Diana Tacos del Cuñadito Hasta la Miguel Hidalgo ¡Órale! ¡Sí señor! ¡Oye mi acordeón! Locos Forever Ese Gael Ese Cire Ese Poke Y la hermosísima Lure Locos Forever La linda Lili ¡Sí señor! Hermanas Fantasma Hoy para Cari Fanny Geli Y la pequeña Wendy Todas mis hermanas fantasmas Que me saluda tu amante gordito Hoy te saluda Unico y consentido El gordito celular Único y original Cusa Güell Cusa Güell Todas las cuarenta y seis Ese Botarga Los hermanos Vega Uno, dos y tres Diego Vega Jorge Vega Miguel Vega Mico Mare La señora Sindel Famosísima Muñeca Los viejitos del sabor Hoy y siempre Con el orgullo de San Antonio Abad Mis viejitos del sabor Con Anguista al madrazo Cusa Güell Todos mis ahijados los ánimas Desde la Miguel Hidalgo Esos ánimas El jefe Raimundo Ese Bot y Miguel Todos mis ahijados los ánimas Vagos y vaguitos Mi compadre Mou Ese Wachi Ese Jorge Los hermanos Fantasma Ese Mou Ese Wachi Y ese Jorge Hermanos Fantasma Y las hermanas Fantasma Hoy para Kari Fanny Geli Y la pequeña Wendy Mis hermanas Fantasma Que nos salude tu amante Hoy te saluda Unico en sentido El gordito celular Unico y original Mi compadre Ese chamaco Todos mis nietos de HSE Ese chamaco Mi compadre 10 de la 10 Producción de Sánchez Flaco 26 Ediciones Díaz Ese chamaco Nietos de Alceseca Malosos de Tlatelpa Hoy y siempre con quien Usagüe Vagos y vaguitos San Antonio Vald Producciones Pedrín Vagos y vaguitos Y las primas de la 10 Y las primas de la 10 Pura pero pura Mami Ricky Usagüe Usagüe Todas las comadres Wizar Hoy para Viri Mari Ana Chayo Rafa Rafa Marisol Mis comadres Mis comadres Wizar Allá nos vemos 21 de noviembre Con todas las comadres Wizar Usagüe Cuando veo las estrellas Robin Revilla Moe Revilla Robertito Revilla El Papi TV Mi canal oficial Usagüe Ponle sabor Ponle sabor gordito Ponle sabor Mi compadre ese chamaco Nietos de Alcenseca Su amor la bella Magic Las chicas de alto nivel Rebe Carla Silvia Magic Siempre con gordito celular Mi compadre el chamaco Nietos de Alcenseca Y todas las chicas de alto nivel Todo mamacitas Llegó mi compadre Grupo los que cumbia Esta noche con el Wizar Usagüe Ese chamaco Su amor la bella Magic Todos mis nietos de Alcenseca Sí señor Los nacidos del odio Timer y su amorcito coral Hermoc y Andrea Todos sus moicanitos Gohan y Cecilia Su gojitan junior Pati su patito Ese loco Pepe Camalito y Betty Ese poliboss Abuelo y Estela Su pequeña pelusita Pacheco del Valle Nacidos del odio Desde hace 20 años ¿Con quién? Cusagüe Cusagüe Sí señor La Parca de Rivera Chino de Rivera Brian TV Locos Forever SKL Ese Sire Ese Poke Y la linda Lure La hermosa Lili Locos Forever Arboletas de la Mabella ¡Qué bella! Y ese Leo Fania Nieves Barranca Onda Y compadre Leo Fania Nieves Oye y siempre con el Wizard Sonido Juventud Latina Desde la 38 Oriente Sí señor Oye mi acordeón Grupo Superchangos Es Etaver Somos Miriam Es el Grupo Superchangos Tema nuevo Wizard Disco El Gordito Celular